El lamentable circo de Raúl Cimas. Raúl Cimas es un conocido cómico por sus innumerables apariciones en televisión. A su dilatada trayectoria de intervenciones en la pequeña pantalla le siguen varios montajes en los que siempre ha conseguido muy buena nota. Y lo hace porque pone empeño, ganas, tiempo y dedicación. Que el humor es una cosa muy seria, ya lo decían hace siglos, cuando se descubren todos los beneficios de las risas y los logros, los éxitos y ganancias que se pueden obtener en este estado. Porque bien sabéis que cuando uno se ríe y se siente feliz, la sangre desaparece del cerebro y no relaja de buena manera. Pero Cimas sabe hacer un humor gimnástico, ese que te obliga a ejercitar tu sesera, porque ya se sabe que un músculo que no se ejercita se atrofia. Humor, unas dosis indeterminadas de ingenio, agudeza y chispa que bien podían haber inspirado a Eduardo Mendoza en Sin Noticias de Gurú. Además Cimas, que bien podía también presentarse sin más comitiva que un juego de luces, un pie de micro de algún que otro cachivache, ejerce de bilbaíno fanfa, que no fanfarrón, que diría Ramón Vergara en el Tiffany's, y se trae un conjunto músico vocal que, capitaneados por el pirata, amenizan, distraen y subrayen parte del montaje que bien pautado ofrece el talento, la perspicacia y capacidad de Cimas para exprimir sonrisas y alguna carcajada. Todo ello prologado por un montaje audiovisual que sitúa al espectador en la ciudad en la que ofrece el show. Tampoco pecó de alargar el show más de lo necesario y gestionó bien su variedad y el subidón que supone tener el público de su parte para recrearte en el ego. El Lamentable Circo de Raúl Cimas es un show no sólo para los que le siguen y saben parte de los diálogos, sino para aquellas personas que valoran la inteligencia y el talento de un cómico en este país. Raúl Cimas te espera con su lamentable circo y la risa, que bien sabéis que es un tranquilizante sin efectos secundarios. Petiso, gracias por todo. De nada por ir, Javi, sabes que nada por ir, por esa espera que te he hecho hacer. Gracias. 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 Gracias.